Tú fuiste tú, la culpable siempre eres tú Cada día te extraño, por la noche te pienso Te tengo muy lejos, en mi cama te extraño Cada día te extraño, por la noche te pienso Te tengo muy lejos, en mi cama te extraño Yo sé que tú me extrañas, mi mente cada día me hace daña Me duele la noche